Amigos, hola compañeros ecuatorianos, estamos aquí en pie de lucha como siempre, defendiendo los derechos de la comunidad migrante ecuatoriana contra este mal gobierno de Lazo que quiere restar nuestros derechos. Le decimos no a la consulta mayosa, le decimos no a este mal gobierno de Guillermo Lazo, le decimos no a la corrupción, y como migrantes estamos en pie de lucha. No a la consulta, no a la consulta. Gracias por ver el video.